El anuncio de una compañía de vuelos de bajo coste de empezar a operar en el aeropuerto de Castellón, pero de hacerlo mediante productos turísticos cerrados, es la evidencia y la constatación de lo que hemos denunciado a Esquerra Unida desde hace casi una década, de que este aeropuerto está pensado, diseñado y construido exclusivamente para servir los intereses de unos determinados empresarios de esta provincia, de unos determinados lobbies hoteleros, y no para servir a los ciudadanos de nuestras comarcas, de cuyos bolsillos ha salido su construcción, ni tampoco del pequeño empresariado turístico de la provincia que representa más del 95% de la misma.